Bajo el signo de Aries Un día vos naciste Con un pan bajo el brazo Me dijeron que viniste Fuiste creciendo como Lo hace todo niño Sin que te falte nada Y menos el cariño Así llegó el día Que te hiciste señorita Y miraba de reojo Al muchacho de la esquina El tiempo fue pasando Y ese chico vos veías Caminaba por la calle Y de nada se reía Un día despertaste Un día despertaste Vos estabas preocupada Ya te habías enterado Que estabas embarazada Fuiste madre a los catorce Eras niña todavía Jugando a las muñecas Vos trajiste otra vida Fuiste madre a los catorce Era niña todavía Jugando a las muñecas Vos trajiste otra vida Vos trajiste otra vida Y de ahí se reía